Este final de fotografía pensamos que ya tendríamos el ganador hoy y tampoco está claro si aunque Biden con la ventaja. Brenda, Estefan, bienvenida. Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, ¿cómo ves lo que está ocurriendo? Hay todavía oportunidad. Bueno, ¿crees que se vaya a confirmar el triunfo de Biden, la amenaza de Donald Trump para impugnar el proceso? Me decía Dolly Esteves ahorita que nunca antes un presidente había despotricado así contra el sistema de Estados Unidos. La verdad que qué papel tan vamos a decirlo. Bueno, podemos emitir cualquier calificativo para Donald Trump, pero por lo menos no está a la altura de las circunstancias. Brenda. Así es, Luis Alberto. Una cosa es declararse vencedor y otra cosa es decir que hay fraude, que le quieren robar la elección cuando ni siquiera se ha terminado el conteo de votos totalmente legales, legítimos y que son normales dentro de la legislación estadounidense. Estos votos anticipados que debían contarse los días después. Es decir, aún no se ha terminado el proceso de conteo y él ya está desacreditando completamente la elección. Verdaderamente complicado. Por otro lado, respecto a las expectativas de lo que puede pasar, pues prácticamente los ojos ahorita están puestos en Nevada y en California. Algunos medios de comunicación como esta imagen que tenemos ahora, pues ya le dan a Arizona, a Joe Biden es el caso, por ejemplo, de Fox News. Y de ser así, solo se requeriría de los seis votos de Nevada para llegar al número mágico de doscientos setenta. A nosotros como mexicanos nos resulta curioso que sean los medios de comunicación los que estén dando los resultados, pues no hay una autoridad electoral que los emita, sino que los medios de comunicación en su cobertura van dando los resultados de cada uno de los estados y así es como sabemos quién va ganando, por lo menos a nivel, digamos, quizás no completamente de forma jurídica, porque hay un proceso que se sigue hasta el día catorce de diciembre, cuarenta y un días después de la elección, en que el colegio electoral elegido por los electores estadounidenses emitirá su voto. Pero en este momento los resultados los dan los medios de comunicación y por eso verán contrastes entre lo que dice Fox News y CNN, etcétera. Me parece que Biden se llevará la presidencia de Estados Unidos en los números. Sin embargo, es totalmente un hecho que Donald Trump buscará ir a la instancia jurídica para impugnar estados como Wisconsin, que ya se terminó de contar y no le favorece, pero también para detener el conteo en estados en los que actualmente está la cabeza, como es Georgia o Carolina del Norte. De manera, Luis Alberto, que se prevén semanas complicadas en los siguientes días. Veremos qué acciones jurídicas se toman en ambos campos. Ya están ambos recaudando fondos para este fin de la pelea jurídica. Pero, pues, por ejemplo, hace 20 años la elección Al Gore y George Bush tardó más de un mes en dirimirse. Podríamos estar frente a un escenario similar a Luis Alberto. Es un dato muy importante. Hace más de exactamente 20 años, en un mes no supimos quién, para hacer historia, se decidió en Florida, ¿verdad? Así es, en Florida. El discurso de concesión de Al Gore se dio hasta la primera semana de diciembre. Si bien la elección estadounidense siempre es el segundo martes de noviembre, la concesión de Al Gore se dio hasta la primera semana de diciembre. Entonces, Donald Trump, siendo como es, no va a aceptar la derrota y va a querer llevar este tema hacia allá. Ahora, lo cierto, Luis, es que es impresionante la resiliencia del trompismo, lo combativo que es Donald Trump, ¿no? Para muchos que querían darlo por muerto y que decían que con el mal manejo de la pandemia estaría en la lona, pues lo que estamos viendo es un trompismo fuerte, resiliente, dinámico, que no va a desaparecer de la sociedad estadounidense aún cuando llegue Biden a la presidencia. Es decir, Biden, de llegar a la Casa Blanca, se enfrentaría a un escenario muy complejo, pues tendría, por un lado, al parecer, un Senado Republicano que generaría trabas a la negociación política en Washington, pero, por otro lado, una sociedad profundamente galvanizada y dividida en estos dos Estados Unidos con dos visiones diferentes que operan en realidades diferentes y que tienen datos diferentes y que operan en una dinámica y lógica diferente y Biden tendrá que gobernar para todos Estados Unidos. Realmente, una situación complicada a la que le tocaría. Y además se acentúa, como entonces se acentúa el democratismo y republicanismo, ¿no? Es lo que me quieres decir, esas dos, que es lo que reina allá. Aquí, también cada elección nace en partidos políticos. Aquí, la verdad, no lo entendemos, ¿no? Está 10, 9, para hacer negocio, pero allá se ponen de acuerdo por más críticas que pueda haber. Ayer nos decía nuestro querido Lorenzo Meyer, es que es la disfuncionalidad del sistema electoral estadounidense. Híjuela, pues yo creo que, con todo lo que estamos viviendo, tiene muchas más ventajas que la mayoría de los sistemas del mundo, yo creo. No sé si coincidas, Brenda. Es decir, se han puesto de acuerdo. Es un sistema electoral complejo, pero lo cierto, más allá de que pudiéramos criticarlo, es que no va a irse a ningún lado ni va a cambiar pronto. Pronto, es decir, para modificar el sistema electoral se requeriría de una enmienda constitucional, que requeriría de dos tercios en ambas cámaras y tres cuartas partes de los estados que votaran para cambiar la constitución. Esto, en un momento de polarización política como el que estamos viviendo, de repente veo análisis que buscan o que pretenden que se avance esta discusión. Yo me parece que en este momento de la galvanización política el sistema electoral estadounidense no va a ir a ningún lado y tendrán que ir viendo cómo seguirán jugando con estas reglas que, en efecto, son a veces un poco confusas. Es decir, si llegamos al 14 de diciembre y no se han dirimido, las instancias jurídicas no han tomado una decisión, ¿qué sucede? Desde luego hay mucha presión sobre el sistema judicial para que de haber impugnaciones se diriman antes de esta fecha. Pero de no ser así, se llega a una instancia donde el Congreso estadounidense recién electo decidiría o designaría al presidente. Pero no es un voto por cada representante, sino que sería un voto por cada estado. ¿Quién tomaría ese voto? El partido que tenga más votos, que tenga más representantes o legisladores en ese estado. La verdad es que es verdaderamente un galimatías muy complejo y eso hace que, desde luego, mucha gente acuse que se trata de un sistema, pues sí, quizás poco disfuncional, yo coincidiría, porque también no refleja a la población estadounidense. O sea, no refleja, hay estados completos que son demócratas, pero que no importa qué tanto voten, sino cuántos votos tiene su estado. Y de ahí estos resultados que vemos cruzados, en donde un partido obtiene más votos y el otro partido obtiene la presidencia de la República, ¿qué es lo que estamos viendo en esta ocasión? Bueno, Donald Trump y Biden, los dos están teniendo votaciones muy altas. La tasa de participación fue de arriba del 66%, la más alta en 120 años. Pero Donald Trump aumentó su número de votantes en 5 millones, nada más en el conteo, hasta el día de ayer. De los 63 millones de hace cuatro años a 68 millones al día de ayer apenas. Y cuando todo el mundo pensaba que él ya había llegado a su tope y que de movilizarse los demócratas tendrían una diferencia importante, pues nos damos cuenta de que no es así, Luis Alberto. Pues está muy interesante y se va a poner muy interesante. Muchas gracias, Brenda Estefana, en verdad, excelente, como siempre. Un gusto estar contigo, Luis Alberto, estamos en comunicación. Igualmente, Brenda Estefana, ahora me voy con la especialista.